En este vídeo vamos a ver cómo poner una foto en nuestro currículum. Lo primero que hay que tener es una foto. Aquí tengo una. Y vamos a ver cómo poner esta foto en nuestro currículum. Bueno, lógicamente habría que poner nuestra foto. La foto la tenemos en el escritorio. Entonces, a la hora de buscar hay que tener en cuenta dónde hemos guardado la foto. Abrimos el documento de Word. La foto la vamos a insertar aquí en esta zona. Se puede poner también aquí en la parte de arriba. Recordar que si la ponemos en la parte de arriba hay que dejar lógicamente el espacio correspondiente para la foto. Vamos a poner en esta zona. Ponemos el punto de inserción aquí, haciendo un clic con el ratón. Hacemos clic en insertar, imagen. Y aquí vamos a buscar la imagen que vamos a poner en el currículum. Hacemos clic en escritorio, que es donde la tengo. Selecciono la imagen y hago clic en insertar. La imagen se pone en esta parte. Hacemos clic en ajustar texto y elegimos la opción cuadrado. Posteriormente, seleccionamos la imagen. La dejamos más o menos así, sin estar completamente pegada. A la parte de arriba, pero que quede solamente una línea fina entre la tabla superior y la imagen. Y es importante que la imagen esté alineada al margen derecho de la página. Y posteriormente, reducimos el tamaño hasta que la imagen queda ahí. Vemos como la línea de la tabla debe llegar al final. Y ahí tendríamos la imagen puesta en el currículum. Para reducir, haría falta simplemente hacer clic en la esquina inferior izquierda de la imagen. Y ajustarla al tamaño del currículum.